Música Cuando son las 10 y 30 minutos de la mañana, feliz día para aquellos que sintonizan BP y TV de inmediato, nosotros vamos a realizar una entrevista al diputado de la Asamblea Nacional venezolana Manuel Teixeira para conocer algunos detalles sobre este premio que entrega la Unión Parlamentaria Europea en este sentido a el Parlamento venezolano, a algunos diputados y a Venezuela particularmente porque es un premio según entendemos incluso por declaraciones del propio alcalde Ledesma que es un premio dirigido a los presos políticos y la persecución que existe en Venezuela Diputado Manuel Teixeira, quería saber cuáles son las implicaciones de este premio Saharoff el reconocer la situación de Venezuela y el hecho de que parlamentarios extranjeros conozcan sobre la situación de nuestro país Buenos días Las implicaciones no tienen implicaciones es un premio que da la Unión Europea a través del Parlamento Europeo en base al reconocimiento a la lucha democrática que ha dado la oposición en estos tiempos difíciles que no son un secreto para nadie tampoco un secreto para nadie que la comunidad internacional está altamente enterada bueno, de todo este problema que hemos vivido la falta de institucionalidad que está viviendo el pueblo venezolano su lucha democrática, pacífica para lograr un cambio a través de la vía electoral y este premio Saharoff fue entregado en manos del presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges en representación del Parlamento y con distinción a unos presos políticos ahora bien, este premio tiene una importancia y significación porque pone en el tema de Venezuela nuevamente en reconocimiento a la lucha democrática que ha dado la oposición venezolana Si se habla de la lucha democrática ya veíamos Ledesma que manifestaba que la representación que Julio Borges se refería al presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges como una representación de la oposición venezolana pero también hablaba de los fallecidos durante las protestas hablaba de Pernalete hablaba de jóvenes que murieron durante el momento de protestas en Venezuela entre abril y junio de este presente año ¿Cómo va a beneficiar esto en cierto sentido a los familiares de presos políticos y víctimas de persecución? Bueno, no estoy al tanto todavía si va a ser a través de una fundación ¿Cuál va a ser el mecanismo? entiendo que se ofreció que el metálico que se refiere al premio será destinado a los presos políticos y a las víctimas ahora, no tengo claro en este momento precisamente si es a través de una fundación o cuál será el mecanismo pero entiendo perfectamente que es un poco para rehacir un poco los daños, la lucha porque pues todos lamentables todos estos hechos lamentables han de quedar en el pasado siempre reivindicando a las víctimas porque lo importante de esto es que continuemos nuestra lucha democrática para salir de manera democrática, electoral y pacífica de todo esto ¿Es la primera vez que se otorga un premio en Venezuela de esta magnitud, de esta índole? No, es la primera vez y siento que es un reconocimiento inclusive no a la oposición sino al pueblo de Venezuela por su talante democrático por siempre luchar para que sea a través de una vía democrática que logremos el cambio Diputado, yo entiendo que usted también forma parte de la representación de la Comisión Delegada para la Negociación Internacional ya faltan pocos días ya este viernes 15 se retoma nuevamente este diálogo que se surgió a final de año y queríamos saber cómo van los detalles, los preparativos y tomando en consideración incluso algunas amenazas del gobierno porque vemos el Ejecutivo Nacional como el día domingo después de las elecciones municipales decía que algunos partidos que no fueron a esas elecciones posiblemente no iban a estar a futuros comicios ¿cómo hablar de un diálogo con estas condiciones del país? con esta situación que ocurre en Venezuela? Bueno, los que creemos definitivamente que el instrumento de la negociación y el diálogo es finalmente el que nos va a poner en el punto para mejorar la crisis estructural que vive el país lo defenderemos inclusive cuando aún el lado contrario no esté de acuerdo estas declaraciones, nosotros las consideramos que son declaraciones de una de las partes y son dentro de la arenga política, dentro de la propia situación pero estamos convencidos que bien sea este 15 bien sea en enero, bien sea cuando sea es finalmente en una mesa de negociación con la otra parte que nosotros vamos a conseguir una solución pacífica a esto ellos que declaren lo que quieran declarar y en la constitución esta son dos elecciones nacionales para que los partidos no vayan en Venezuela el derecho al voto o la participación es voluntaria, aquí no es obligado ahora nosotros vamos con mucha fe pero siempre no subiendo la expectativa nosotros tenemos que entender en Venezuela que un proceso de negociación es un proceso largo es un proceso complejo un proceso donde hoy este entramado de circunstancias políticas de una constituyente de una asamblea que no es reconocida de decisiones políticas que no están apegadas a la constitución eso es un proceso difícil de desemarañar ahora, vamos con mucha fe vamos con toda nuestra pasión por Venezuela porque al final lo que nos mueve es que el pueblo venezolano se reencuentre que volvamos a los caminos del respeto a la institucionalidad del país que nos reconozcamos unos y otros quienes hacen bien el oficialismo quienes hoy estamos opuestos al gobierno y que nos reconozcamos porque al final de esto lo que tenemos que entender todos los venezolanos es que nos necesitamos todos absolutamente todos para reconstruir el país que está muy golpeado ¿Existen acuerdos previos en este nuevo encuentro? No, no hay acuerdos hay un documento que elaboraron los cancilleres que sirven como mediadores recogiendo tanto las propuestas del oficialismo como de la oposición venezolana hay un documento sobre ese documento se han hecho algunos aportes pero la discusión final será el 15 vuelvo y repito nosotros no es que llegamos a la expectativa ya que finalmente se va a firmar el 15 consideramos que es un proceso largo y si no hay una resulta lo importante es que sigamos construyendo el camino para salir de la crisis de una manera democrática civilizada democrática sobre todo respetando la constitución de la república bolivariana de Venezuela ¿Cuáles son esos acuerdos que lleva la oposición? No, nosotros llevamos básicamente el tema de la cooperación internacional por el tema de la crisis que hemos sufrido independientemente del nombre independientemente de las razones la realidad es que el pueblo venezolano hoy sufre con el tema de las medicinas sobre todo y el tema de los alimentos ese es un tema primordial ojalá ojalá con la cindéresis del caso podamos establecer comisiones podamos hacer algo para apalear un poco el tema eso no lo va a resolver pero va a apalear un poco esta crisis profunda que tenemos en Venezuela en segundo punto el tema de un consejo nacional electoral y garantías electorales para que tengamos elecciones limpias democráticas y transparentes donde no haya puntos a 12 metros de un centro electoral donde no tengas que llevar un carné donde seas de alguna manera presionado donde te van a entregar una bolsa donde te van a entregar una prebenda para tú tener que votar el otro punto el tema de los presos políticos inhabilitados exiliados eso es muy importante el respeto a los derechos políticos al final de la historia pasando este gobierno nosotros tendremos igual que respetarlos a todos entonces lo que hoy es un respeto para mí es un respeto para mañana para ti y eso es una de las garantías y el otro punto que por supuesto es muy importante es la reinstitucionalización del Estado y pasa por el reconocimiento a la asamblea nacional a sus funciones reconocimiento que está en la constitución de la república bolivariana de Venezuela esos son los cuatro puntos que llevamos nuevamente a la república dominicana diputado habla de sus expectativas de cara a este encuentro dice que posiblemente no se concrete o no hay una fecha culme para que culmine este proceso o sea no habla de una fecha tope mejor dicho para que culmine el proceso dice que el 15 puede ser que no haya un resultado sin embargo sigue existiendo la necesidad por parte de ciudadanos que mueren por no contar con medicina ¿cuánto tiempo puede esperar la población en que se llegue un consenso entre ambos factores y se pueda solucionar este tema de la emergencia humanitaria que existe en Venezuela? bueno para nosotros no es un tema de responsabilidad nosotros estamos siendo responsables con lo que creemos y por eso decidimos participar en este encuentro de negociación y diálogo porque de manera particular tanto Manuel Teixeira como el movimiento progresista cree definitivamente que es a través de este instrumento que nosotros vamos a salir de la crisis ahora no está en la comisión negociadora de la oposición solo una responsabilidad de aprobar nosotros la responsabilidad es que haya medicinas y comidas del Estado nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena para poder llegar a un encuentro entre las partes para servir de facilitadores por nuestra postura para que nosotros los venezolanos nos reencontremos y que esta solución que entendemos que no pasa por tiempo sino que hacemos un llamado nuevamente al gobierno a que este punto por lo menos de la crisis que tenemos en alimentación y el tema de la cooperación en medicina se resuelva rápidamente muchas gracias diputado escuchaba entonces parte de las declaraciones del diputado de la asamblea nacional venezolana Manuel Teixeira ya ha manifestado su posición en relación al proceso de diálogo efectuarse recordemos para el próximo viernes 15 de diciembre ha indicado que uno de los puntos de esta negociación que se debe retomar el viernes es el tema de la ayuda o el canal humanitario en nuestro país y entre ellos también habla sobre el reconocimiento de la asamblea nacional venezolana también ofrecía sus declaraciones y también reacciones sobre este premio que se le entrega hoy al presidente del parlamento venezolano Julio Borges el premio Saharoff como reconocimiento la lucha por la democracia en Venezuela es parte de la información desde Caracas Venezuela reporta Andrés Fornerino de inmediato vamos con más informaciones y noticias con nuestra compañera Stephanie desde el estado Zulia adelante Stephanie te escuchamos y noticias Gracias por ver el video.